3, 2, 1 Hola amigos, muy buenas tardes, estamos un día más, un miércoles más en Reinventaradas en Acción Muy contenta de seguir aquí en este otoño recién entrenado Que bueno, que nos trae cosas muy interesantes Primero de todo, pues dar las gracias a Latinísimo TV Es un canal que nos ofrece esta oportunidad de ponernos en contacto con vosotros Así que gracias, gracias, gracias Y a esta super audiencia que tenemos, que nos escucha desde España, desde Italia, desde Francia También en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, Venezuela y México Hola amigos, muchas gracias por estar ahí Os animamos a que si os gusta la misión del programa y los contenidos Pues que compartáis también en redes, si os parece bueno Porque así nos ayudáis a difundir toda esta misión ¿Y cuál es la misión de Reinventaradas en Acción? Pues poner en acción a las personas que se quieran reinventar ¿Cómo? Pues dando visibilidad a mujeres valientes y empoderadas Que ya se han reinventado y que os traigo aquí para que os enseñen un montón de cosas Así que ya sabéis que tenéis esa oportunidad de ayudarnos también Compartiendo en redes o en YouTube, donde queráis Así que bueno, hoy voy a dar paso a presentar a la invitada de hoy Que me encanta lo que nos va a contar Así que bueno, Mariló Alamino, si estás por ahí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Encantada de estar aquí Un placer Encantada yo de verte Y de que bueno, de que te hayas atrevido con esta pintura Que tenemos aquí, las Reinventaradas en Acción Y bueno, tenemos que decir que Mariló es coach y mentora en numerología Cabalística y bioevolutiva Todo eso Que luego ella nos lo va a contar mejor ¿Vale? Así que bueno, bienvenida de nuevo Mariló Muchísimas gracias por estar aquí Bien hallada y es un placer Te digo, es un placer Y me encanta la idea La idea que tienes en marcha La idea de esta comunidad Y bueno, cuanto más podamos ayudar Y ser ejemplos y tendernos manos, mejor Gracias Así es Porque como decía Un programa que había en mi época Que era La Cometa Blanca Que decía Solo no puedes La misma es ti Pues yo me traigo a todas mis amigas reinventadas Para que me ayuden también con mi misión Así que por eso Feliz de tenerte Y bueno, pues ya sabéis Los que escucháis el programa Que tenemos como tres pequeñitas secciones Así En el diálogo de Reinventaradas Por supuesto Voy a estar muy bien acompañada Por mi invitada Mariló Alaminos Y vamos a hablar nada más y nada menos De reinventarnos con la numerología A ver cómo Eso nos puede ayudar A reinventarnos Luego nos vamos a pasar Como siempre A la sección de Me estoy amando locamente Donde algunas reinventadas Amigas Y oyentas Y escuchantas Pues nos han comentado Que se atrevieron Con el reto que producimos La semana pasada Y que ha pasado ahí Y luego cerraremos Con Arre Unicornia Proponiendo un nuevo reto Nuestra invitada y yo Así que bueno Os animamos a que os quedéis A escucharnos Y bueno Mariló Yo tengo que decirte Que de numerología Sé un poquito Pero un poquito solo Y estoy muy muy interesada En el tema Pero claro Para los que no saben Nada, nada, nada ¿Qué es esto de la numerología? ¿Qué pasa con los números? Los números Yo te diría Que todo funciona con números O casi todo funciona con números Y La creación en general O sea Hay que partir De que cualquier Árbol Persona Piedra Da igual Está hecha de átomos ¿No? Y los átomos Pues tienen su Su peso Como yo digo Su valor numérico ¿No? Entonces Y siempre está ¿No? No sé si pasa O les pasa A nuestros Ollentes Que la vida Siempre te dice Veo códigos Veo números Se repiten Que me querrán decir ¿No? Y va un poco por ahí De hecho Cuando nacemos Yo digo Que elegimos Elegimos Dónde nacemos Elegimos la familia En la que nacemos Se elige el nombre Que te vas a llevar La caba la dice Que era soplada En el oído Por un ángel Al que ponía el nombre Que ahora Los ponen los padres Los abuelos Pero antes eran De personas Que se dedicaban a ello Pues esto Un descubrimiento Porque esto De que la familia Vamos Yo siempre he escuchado A la familia No se elige En plan Se eligen los amigos La familia no Y tú nos vienes a decir Que no es así ¿No? Bueno, bueno Muy atentos Muy atentos Yo parto De la encarnación Yo parto Del alma Yo parto De una vida Infinita Desde el punto Desde el punto de vista De álmica De espíritu Como se quiera Cada uno Lo quiera comprender Y la fecha Y la fecha De nacimiento Es como Esa caja De herramientas Que yo elijo Son los ingredientes De mi vida Para yo caminarla Claro No es lo mismo Nacer un 1 De febrero Que nacer un 4 De diciembre Y luego el año También es importante Por ejemplo Vaya, vaya Vaya, vaya O sea que Que los astrólogos Tampoco van tan mal ¿No? Con esto de Nada Yo soy muy fan De la astrología Pues la astrología Es maravillosa O sea yo Que trabajo Con una consteladora Y hacemos Talleres juntas Y con una astróloga Es impresionante Cuántas coincidencias Y para que esto No se crea Que es una magia Un arte adivinatorio Sin saber nada De la persona Con la que trabajas De que se haya hecho Una carta astral Que luego venga Un taller Donde se hace Una pequeña prueba De numerología Porque claro En estos talleres Somos bastantes Y entonces hay que hacer Un pequeño estudio No mucho Ya habría que Profundizar más En el árbol Pero con esa información Ya se comparte Y se puede ver Por parte de las personas Además se quedan Sorprendidísimas Dice ¿Cómo es posible? Digo Es que no es No es magia Es ciencia Os decía Es matemática O es Eres tú Es ese Son tus dones Son tus potenciales Son tus ingredientes El tema está Si sabes quién eres O crees Que sabes quién eres Y a veces le pregunto A alguien Sobre todo en el tema Del coaching ¿Crees que eliges Lo que haces? Esa sería una pregunta Que le haría yo Buena Buena pregunta Con un DNI Haces maravillas ¿No? Con un hecho de sentimiento Que si tengas por ahí Haces maravillas Hago maravillas Pero incluso Con el día de la consulta Yo a veces Antes de entrar Incluso en el estudio Del estudio De numerología O de la consulta En general O particular Que plantea la persona Solamente con el día Yo ya tengo en cuenta El día El mes Y la suma de ambos Ya a partir de ahí Ya es interesantísimo Porque es como Si eso tú no lo traes En tu caja de herramientas Tengo que tenerlo en cuenta Porque para algo Se está dando esta sincronía Entre tú y yo Aquí Y ahora Entonces Claro Entonces si es el 20 Del 10 20 del 10 Es 30 Y entonces Claro ¿Qué nos dice el 30? ¿O qué nos dice el 3? ¿No? Yo parto De El trabajo que yo hago Es con base 22 Yo estudié Con Raúl Durán Y él crea El arquetipos De la personalidad O sea Partimos ya del arquetipo No habla solo de un número Sino que partimos De un estudio De un número Que se equivale A las 22 22 números 22 letras hebreas Y ahí ya partimos De que con 22 números O con 22 energías Se puede crear todo Parten de la creación Del universo Se puede decir así ¿No? Entonces si hay Si estamos hablando De 22 ladrillos Dependiendo de como Yo los combine Esos ladrillos Pues obtengo algo Muy interesante ¿Vale? Y entonces ¿Y cómo puede ayudar esto A una persona Que se quiere reinventar? ¿Cómo crees que le puede ayudar Saber estas cosas? Pues es como conocer Qué programas Traes de series Y si la vida Que estás haciendo Que estás viviendo Es la tuya O estás reparando O repitiendo Historias de antepasados Desde las memorias Que traes ¿Por qué? Tú traes un potencial Y tus números Si nosotros hiciéramos La suma de los números Hay que hacer Hay que hacer un diagrama De arquetipos O un mandala Es como una estructura Yo le digo Que es como Tu estructura de alma O todos los ingredientes Que hay ahí en tu nevera O en tu lacena Pero que tú no sabes Que están ahí Entonces si tú no sabes Que están ahí O tu caja de herramientas Hay muchas formas De llamarlo Si tú no sabes Que tienes Un gato hidráulico Pues probablemente Estés utilizando Pico y pala Como yo digo En lugar de estar Utilizando última tecnología Totalmente Entonces imagínate Conocer esos ingredientes Es decir Vale Yo traigo Un Windows O un sistema operativo tal Pero es que resulta Que yo el programa Con el que estoy actuando Es un programa De hace 20 años Pero yo no lo he actualizado Entonces El acceder a esta información El acceder a tu fecha De nacimiento Es acceder A toda tu caja De herramientas A todas tus apps Y actualizarlas Y ponerlas En el 5.0 Es Claro Se trata un poco Además De conocer Con lo de reinventarse Te puedes ir ahí A tu mejor versión Claro Te vas a tu mejor versión Porque no solamente esto Porque además Eva Conoces un poco A veces me preguntan Bueno y yo ¿Qué he venido a hacer? Vale Dentro de esa Descomposición de números O ese cálculo de números Tú tienes tu camino de vida Tienes hacia dónde vas Es como Hacia allí vas Y vas a ir hacia allí Desde el conocimiento O desde la repetición De historias en tu árbol Es decir Es curioso que alguien te diga A mí siempre me pasa esto Pero a otro no A ti te pasa esto Porque hay una información Ahí oculta Que tú vas a aprender Desde la ignorancia Repitiéndola ¿Vale? Luego además Para llegar a ese camino A esa misión Tenemos que hay otras posiciones Que son como Las trampas ¿No? Por ejemplo Yo tengo un 12 En personalidad profunda Pero es que yo Mi pilar de resistencia Que es lo que más me cuesta Es un 4 ¿Vale? ¿Qué puede significar esto? Pues a qué me resisto yo A las estructuras A las normas A tener casa Claro Si yo esto no lo comprendo Si yo no entiendo Qué hay detrás Puedo estar peleándome Y decir Pero bueno ¿Por qué yo? O por qué yo siempre atraigo parejas Que no se comprometen O por qué este tipo De programa De patrón O de esclavitud sexual O de prostituirme Por un plato de lentejas Por ejemplo ¿No? Entonces tú dices Cuando digo prostituirme Por un plato de lentejas Me refiero a Me conformo Para que me miren Con cualquier cosa Me desvalorizo Bajo en autoestima Entonces Los números Cuando se hace el mapa De números Ves un poco Qué le pasa a la persona Dónde puede estar Su bloqueo Porque ese diagrama De números Te va a hablar De un plano De supervivencia Biológico De un plano emocional De uno mental Y de uno espiritual Es como Que a nivel de alma También se tiene un peso Y se tiene un valor Pero no solo esto Es que también tenemos Pilares medicamento Es como No sé qué es eso Pilares medicamento Pilares medicamento es Una pastilla Para tres veces al día ¿Qué me viene bien Si estoy tres veces al día? Pues hay gente Que tiene Un seis Pues se tiene que reír Tres veces al día Es fundamental Esa diversión Y ese juego Por ejemplo Habría que investigar más Habría que ver un poco Qué le pasa a esa persona En la historia familiar Te digo que esto es un Parece fácil Pero es un mundo A descubrir Y Y hay otro Pilar medicamento Que es Yo digo el salvavidas Es si me voy a morir O si me duele algo El cachete O tengo una enfermedad Voy y me pongo Un urbasón Para que se me quiten El dolor de golpe Pues ese sería El pilar de medicamento Es lo último Antes de enfermarme Por ejemplo Bueno pues en tu numerología También te dice Qué tendrías que hacer O cuál sería Ese potencial O ese recurso Para salir De esa situación De estrés O de esa situación Y a lo mejor Es algo mínimo Pero como Con algo mínimo Que se haga Al ser energías Es suficiente Para que el resto Del sistema Empiece a moverse Para que deje de ser estático Empieces a hacer algo diferente Es conocerte un poco más Muy interesante Porque además Creo que cuando una persona Quiere hacer un cambio En su vida O la vida Le han puesto un cambio Que también es otra opción Existen un montón De bloqueos Y de resistencias Que tenemos a nivel inconsciente Y que a lo mejor Tú nos puedes ayudar ahí A ver qué está pasando Y porque al final Aunque nosotras Que nos dedicamos a esto Ya sabemos Que nos movemos Por emociones Y por energías Como mucha gente piensa Que nos movemos mentalmente Pues necesitan Esa explicación De por qué Están haciendo eso Y creo que eso También les puede ayudar A clarificar A conocerse más Entiendo yo Creo que es una otra herramienta Muy potente De autoconocimiento Potentísima Porque Es como una llave maestra Que te permite Un poco conocer Quién eres Es decir O cuáles son tus potenciales Para qué sirvo O para qué se me da mejor Es decir Si puedo ser un atleta De maratón Y me estoy corriendo Unos sprints Pero es que esa no es Mi capacidad Porque estoy repitiendo Un patrón Una creencia Algo que no es Pero claro Si eso lo estoy viviendo Es porque tengo que aprender De esto Es como Me voy a entrenar Pero con conocimiento De qué equipo Si traigo Y cómo puedo utilizar Siendo mi mejor versión Es un punto de comprensión Es que En mi trabajo Las personas Incluso hace poco Cada vez vienen personas Hasta de 83 años 80, 83 años 89 años Y tú dices Pero qué pueden buscar Bueno Necesitan simplemente comprender A veces Qué es comprender Incluso a esa edad Se reinventan Y a esa edad Dice Pero es así Y lo que me queda Y lo que te queda Dice Ya no lo voy a sufrir Porque ahora me amo Me comprendo Y entiendo Qué historia Estaba sanando Y para qué Para qué lo hacía Y para eso Mariló Como para tantas cosas Nunca es tarde Jamás Nunca es tarde Para conocerse un poquito mejor Y sobre todo Para aliviar el sufrimiento De a lo mejor Estar yendo Formando las cosas Cuando las podemos Hacer más fáciles Sí Es que es un punto De comprensión Interesante Porque es como Claro Es que Es como un programa informático Al final No podemos olvidar Que nosotros también Funcionamos Y es todo tan Y la mente humana Va con conexiones Es decir Y cada vez se descubre más La mente Y según la ejercitas Hay conexiones nuevas Pues la numerología es igual Tu estructura es igual Pero incluso Cuando hay un accidente O cuando hay una operación Es como Te actualizas Es como Voy con lo que tenía Y no estoy descubriendo Porque hay mensajes Hay historias Pero no terminamos De aprenderla Es que somos Esto es ahí Por ahí Y por ahí Y por ahí entro Y es muy curioso Y además Eva si me permites Aunque hable un poquito más yo Creo que es importante Comprender que nosotros En la persona Además de todos los cuerpos Que pueda haber Que hablan de Cuerpo etérico Astral Bueno toda esa historia También tenemos que entender Igual que vivimos En un sistema dual Y hay hemisferio derecho Y hay hemisferio izquierdo Pues también hay dos inteligencias Se dice que hay Una inteligencia de alma Y una inteligencia de cuerpo Y esa inteligencia de cuerpo Sería el árbol La familia El sistema familiar Donde yo decido Nacer Y donde yo voy a A reparar historias Haciendo o repitiéndolas Para darle una solución diferente O viviendo totalmente Lo opuesto Por eso yo siempre digo Que conoce la historia De tu familia Para conocerte tú Un poco mejor Funcionamos por leyes Se funciona por leyes En un sistema Se funciona por leyes En el universo Y también se funciona Por leyes en el árbol Y en el árbol Hay dos leyes fundamentales No se toleran Las exclusiones Y no se toleran Los secretos Si yo quiero saber Quién soy Y quiero comprender Mi numerología Por qué elijo Esa fecha de nacimiento Y por qué tengo Esos números Yo puedo conocer El potencial de mis números Pero necesito saber Las historias De mis antepasados Para comprenderme Yo un poco mejor Y saber Un poco Cómo coger El camino Más fácil Y no repetir Historias de sufrimiento O dramos De supervivencia Biológicos Eso es actualizarte Eso es reinventarte Y si conoces Esas historias Dices Gracias Te honro Pero ya decido yo Porque tengo herramientas Para ello Qué chulo Y qué importante Y cómo volvemos Porque llevamos Ya varios programas En Latinísimo TV Que nos lleva A una vez más Sanar el hijo familiar Nos lleva una vez más A conocer Nuestras historias Porque es que claro No hay que confundir El vivir el aquí Y el ahora Con el no conocer Nuestra historia Y es súper importante Lo que tú decías Porque necesitamos Comprender Porque al final Necesitamos comprendernos A nosotros mismos Para no repetir cosas Sí Pues qué interesante El proyecto del árbol Me ha gustado mucho No hay exclusiones No secretos Pues madre mía Yo creo que en todas las familias Hay alguna exclusión Por ahí Y secreto Va a haber que sí Yo creo que va a haber Alguno por ahí también Bastantes Y hay números Fíjate que hay números Que te informan de esto Yo cuando digo Cuando empiezo A sacarle 13 posiciones Porque sacamos 13 posiciones Y es yo Por ejemplo Para hacer un poco más prácticos ¿No? El día El día que me dice El día me dice De mi relación con mamá ¿Qué me da mamá? ¿Qué historias tiene mamá? Que a lo mejor Ella no ha podido trascender O que quiere que yo trascienda Es decir Lo que tenemos que entender Que no existe bueno o malo Es energía Depende de mí Es decir Si yo ya conozco el potencial O las cualidades Porque cuando hablamos de número No solamente tiene cantidad El número tiene cualidad Y tiene un valor Y tiene Sobre todo Si hablamos Desde el punto de vista De la letra hebrea ¿No? Pero vamos a centrarnos En un término Que nos comprendan Que comprendamos todos ¿No? Entonces cuando hablamos De ese número Para empezar Para empezar Porque es como Nos metamos en términos Cabalísticos ya Entonces vamos a empezar Con esto ¿Vale? Pues mamá a lo mejor Yo por ejemplo Mamá Me da un 20 ¿No? Yo nazco un 20 ¿Qué me da mamá? Pues mamá me está diciendo Pues que hay un no reconocimiento Porque el 20 me está hablando De quién es mi padre Entonces te está hablando Probablemente En mi caso Porque lo conozco Porque conozco mi historia ¿No? Es un poco por Por afinar Porque es necesario No solamente conocer el número Sino también conocer Las historias Por eso te digo que Vale Pero estamos hablando De fecha de nacimiento ¿O esto vale Para cualquier fecha? Esto vale para fechas De nacimiento Vale Luego Si hay un cambio Hay una mudanza O si hay una fecha De matrimonio Un enlace ¿Vale? Es importante En el árbol Cuando yo investigo O cuando investigamos Las historias Y viene alguien Es que por más proyectos Que yo inicio No consigo avanzar O todos se me vienen abajo Y ahí empezamos Entonces En sus números En su numerología Buscaríamos Esa información ¿Dónde puede estar El bloqueo? ¿Qué número? ¿En qué posición Nos puede estar dando Esa información? Pero luego hay que ir A la historia del árbol Y ver Quién Tuvo un drama Probablemente relacionado Con esto Y eso significa Que hay que partir No solamente De la fecha de nacimiento Porque para el alma El alma no muere El cuerpo Todo es un cambio de estado La materia Se convierte en energía Se descompone Y el alma También dice En cambio de estado De hecho Hay una película Que habla de esto Yo he vivido una experiencia De tocar un cuerpo en caliente Un cuerpo en frío Y yo me planteo ¿Qué mantiene caliente el cuerpo? El alma En el momento Que es como Hay una muerta Y una frialdad tremenda Se evapora O va a otro lado Se trasciende Entonces Lo que te quiero decir Es que Hay que tener también En cuenta En el árbol Las fechas de nacimiento Y las fechas de muerte Y las fechas de concepción Y como yo sé Qué historias Si hay secretos Si no sé Me van Me transmiten Pues mira El orden de hermandad Qué número de hijo eres Cuántos hijos Tienes Cuántos hijos Tiene tu padre Tu madre Las historias De las amantes Si hay abortos Todo eso cuenta Por esa ley De que el árbol No tolera las exclusiones Porque si yo no tengo Conciencia O conocimiento De esto Mi vida Yo voy a estar Reparando Y repitiendo De aquella persona Con la que estoy En afinidad Si a mí me toca vivir Un papel De ser la segunda No solamente Por mi fecha de nacimiento Lo puedo saber Sino también Tengo que ver Quién Por sus códigos Por sus números Me está dando la información De dónde pudo estar La amante O dónde pudo estar Esa mujer Que no fue vista Y que pertenece al árbol Y hay que darle su lugar Para yo ocupar el mío De primera Por ejemplo Y partimos de ahí Y claro Y dependiendo De las posiciones Pues es un juego Para mí Al final Es un juego De conocimiento Es un juego De estrategia Y es Yo digo que es Una partitura Es una partitura Una orquesta Con instrumentos Muy desafinados Lo veo súper divertido ¿No? Sí Bueno Es divertido Al mismo tiempo Divertido ahora Pero también puede llegar A ser muy doloroso Porque ahora Para ti Porque estás ahí Desde un lado Más objetivo ¿No? Pero claro Entiendo que Tú en algunas sesiones Ahí tocarás cositas Que bueno Para las personas Pues imagínate Empezar a descubrir Secretos Y exclusiones familiares Ya solo con eso Bueno Solo con eso Pero bueno Esta experiencia Este fin de semana Te puedo hablar De una persona Que prácticamente No tiene estudios Que ella se define Analfabeta Que con un sufrimiento Potentísimo Ella conectó conmigo Es un pueblo Además Que estamos hablando Muy antiguo La forma de pensar De ser De juzgar De comportarse De envolverse Me plantea Dos o tres historias Le pregunto Le hago varias preguntas Cojo algunas fechas Y le doy una explicación De lo que podía estar pasando Bueno La mujer Se liberó Es decir Cuando tú conoces Cuando tú comprendes Te liberas Es decir De tener una vida De maltrato De sufrimiento Y de palos Es poner las cosas En su lugar Y a partir de ahora Que ya sabes Que ese número Puede significar esto Pero es que también Puede significar esto Otro ¿Tú qué eliges? Pues yo elijo Lo otro ¿Y qué tengo que hacer Para lo otro? Claro Es que tu propia estructura De números Te da los recursos Tienes los recursos Tienes tu caja De herramientas Es Bueno Ponla a punto Sácale brillo Eso me parece Muy importante Porque Una cosa es detectar Los patrones Que no quieres Repetir Y los porqués Que los necesitamos Para entendernos Pero luego está Ese punto Que tú has dicho Que es Cómo hacerlo Bien Mejor Mejor Para mí Cómo llegar a esa mejor Versión Y eso también Esa información A ti te la dan Los números También Sí También Los números Y las historias Claro Porque si tú Tienes un bloqueo Con una pareja O no te llegan parejas Claro Imagínate que estás O no tienes hijos Mira lo que más se ve En consulta es Las que quieren ser madres O no pueden ser madres Y están reparando historias De exceso de hijos Si la abuela y la bisabuela Tuvo dieciséis Y pues imagínate Cuando la mujer Tiene tres o cuatro Es que ya no quiere ser madre Por tanto Claro Si es que Pero están solas Estamos hablando de épocas ¿No? Entonces Normalmente Y nos encontramos ahora Muchas mujeres Que quieren ser madres Pero no pueden ¿Pero por qué? Porque hay como una información Transgeneracional De que ser madre Significa esclavitud Y tienes unos números Que te han Por eso por ahí Porque yo Siempre he podido Afortunadamente por salud Pero nunca he querido Tengo que investigar eso Ahí es un tema ¿No? Porque habría que ver De dónde viene Porque puede ser eso Pueden ser mujeres Que se encuentran solas Criando a los hijos Con parejas ausentes Entonces Sí Es que ¿Y ahora qué hago yo? ¿No? O hay abuso Y muchos temas También relacionados Con la sexualidad ¿No? Es Y se cuestionan Cuando se empiezan a cuestionar Su sexualidad O tal Y hay una inquietud Realmente tiene que haber Un sufrimiento de alma Porque si a ti no te inquieta Tampoco sabes hacerlo bien O no te inquieta No pasa nada Pero hay veces que dices ¿Qué ha pasado? Pues ha habido abusos Ha habido abusos Y por ser mujer Ya significaba Una violación O eras un objeto Del deseo Que no servías para nada Pues si tuvieras que encarnarte O eliges números Donde la sexualidad Te guste mucho Que hay un número Que es el 15 Que no sale ya De una sexualidad Adictiva O eliges Que te gusten las chicas Y te proteges O empiezas a engordar Y te afeas Es decir Puede haber muchísimas estrategias Y los números Nos dan esa información Es decir Los números si ves Y las historias Porque si yo tengo Una combinación de números Y estamos hablando Que yo trabajo Con 26 números No solamente 22 Más números Hay algunos números especiales Si con esos números Hay infinitas posibilidades Dentro de esas infinitas posibilidades Hay que entender también Que hay detrás Pero el comprender Que hay detrás Significa que ese número Tiene infinitas posibilidades Lo que significa Que tú tienes Infinitos recursos Y posibilidades De ir hacia el futuro Y es decir Y ahora con esto ¿Qué vas a hacer? Esta es la llave ¿Tú qué vas a hacer? Pues mira Yo voy a tocar La mejor melodía Voy a hacer la mejor versión Porque ya comprendo Que esto no es mío Por ejemplo Es lo que hablamos De las lealtades familiares Que nos han salido también Pues en otros programas Que hemos hecho Que volvemos una vez más A esas lealtades familiares Pues a ver No quiero decirlo De forma despectiva Pero tan poco útiles Cuando necesitamos avanzar ¿No? O sea que realmente Nos están bloqueando Y que debemos de aceptar Sanar No sé Como tú lo planteas Pero a lo mejor Trabajar el perdón Para poder avanzar Y seguir hacia otro lado Bueno Trabajar el perdón Yo siempre digo Que el inconsciente Necesita un punto de apoyo En el momento Que tú le das al inconsciente Un punto de apoyo Que es un conocimiento Y una comprensión Sueltas Y desde ahí Es fácil perdonar Lo difícil es decirle A alguien Perdona Si no comprende Si tú puedes aceptar Tú puedes aceptar Muchas cosas ¿No? Pero el comprender Y luego no juzgar Para mí es muy importante No juzgar Porque al final En definitiva Todos venimos Como yo digo Cuando encarnamos Nosotros sí que traemos Un propósito muy elevado Pero el alma Es una energía Es como decir Somos una central eléctrica Pero mete la luz De toda una central eléctrica En tu casa Es imposible Necesita pasar Por diferentes transfiguradores Pues eso es un poco Lo que le pasa al alma Tiene que pasar Ponerse capas Se le llaman clipots Se le van poniendo capas Y entonces cuando llenes aquí Una materia Hace que te olvides De todo este propósito Entonces claro Los números Te ayudan a recordar Cuál es tu propósito Cuál es tu misión de vida Y cuál fue Los entrenamientos Que te marcaste Los entrenamientos Que te marcaste Es Qué asignaturas elegiste Y las asignaturas Que elegiste Te las están dando Las claves Tu familia Te las está dando Tus números Da igual La información te va a llegar De muchas maneras La numerología Es una herramienta más Que es muy potente Para conocer dones Habilidades Saber por códigos Donde hay historias Pero hay muchas más herramientas Al final se trata De que tú utilices La que más te sirve Yo personalmente He utilizado muchas Y sigo utilizando otras No solamente la numerología Claro Fíjate que importante Para estas personas Que a lo mejor Quieren reinventarse Y no saben cómo hacerlo Porque dicen Es que yo no sé Si tengo algún talento No tengo ningún talento No sé cuál es mi talento También ahí pueden Investigar con la numerología Y descubrir Cuál es su máximo potencial Totalmente O sea tú vas a ver ahí Cuál es tu camino de vida Cuál es tu misión Qué es lo fácil para ti Porque hay una parte Como el árbol de la vida O sea es que La estructura Sería esta Hay una parte izquierda Que es una parte De mayor dificultad Son las grandes pruebas Que vas a pasar Son tus trampas Una vez que la conoce Y tú sabes Y conoces esas trampas Posibles Ya cuando se te presente La trampa Tú ya la evitas O te preparas Para hacer otra cosa Y también puedes conocer Cuáles son tus Incluso a nivel profesional Es decir Qué se te puede dar bien A nivel profesional Qué es lo que más Te va a bloquear A nivel emocional Cómo desestresarte Cuando estás bloqueado Emocionalmente Es lo que te digo Y cuáles son tus Pilares medicamentos Los pilares medicamentos Es que Imagínate Alguien que tiene En el nudo emocional Vamos a poner un ejemplo En el nudo emocional Tiene un 9 Pues el 9 Ya te está diciendo Que esa persona Necesita experimentarse Porque el 9 Es la improvisación Es la persona Que necesita irse A la naturaleza Entonces si esa persona Ya lo tiene ahí Independientemente De lo que haya pasado En la historia del árbol Que ya veríamos Por qué no se experimenta O no tiene permiso Ya sabe que la naturaleza Le puedes estresar Pero imagínate Que en el conjunto De sus números Además le dice Pero no solamente La naturaleza No, no Te tienes que ir A hacerte un viaje A no sé dónde Por ejemplo Pues todos esos potenciales Están ahí Es como Ya no puedo más Vale Voy a mirar El libro Mi libro de instrucciones Y cuando Salte al piloto rojo Aquí Póngale usted Funcionamos así Y en la medida Tenemos un número Principal Es decir Esto que hacíamos Por hacer Eso nos da Un número Principal a nosotros O no O sea Acabamos No, no O sea Se puede hacer 13 posiciones El día Te habla de Como yo te comentaba De mamá El mes Es tu esencia Como tal Vale El año La suma del año Siempre reduciendo En base 22 Te va a hablar De papá La suma De esos números Te va a hablar De cuál es tu camino De vida ¿Vale? Hacia dónde vas Hacia dónde Es como La meta El destino último Hacia dónde vas Y eso hay que tenerlo Muy en cuenta Con el pilar de resistencia Es decir Pero para llegar aquí A lo mejor Tienes que hacer Un camino De emociones ¿Vale? Imagínate Es decir Yo lo que quiero Que la gente comprenda O que se nos quede La idea es Que todo es dual Que yo El 11 por ejemplo El número 11 Es un número maestro Pero el que elige Un número maestro En sus ingredientes Es un número Con mucho Con alto voltaje Entonces si yo no sé Que es un número Claro de alto voltaje El 11 Es un número Para liberar almas Para ser maestro Para transmitir la luz Eso implica Que si yo voy a ser Un gran maestro Yo tengo que hacer Un camino individual De maestría Conmigo mismo Ay, ay Me río Porque como soy un 11 Pues me estoy riendo Porque claro Así estoy yo Claro Si tú vienes A liderar a otros Si vienes a ser pionera El camino a veces De un pionero Es solitario Que ahí sería Un 9 En nudo emocional Es decir El camino Es solitario Implica Que es que tienes Que hacer ese camino Porque tienes Que transitar algo Imagínate que además El 9 es Y además Lo quiero experimentar Porque voy a crear Otro paradigma De la realidad Claro Eso te comprendería Porque vives a veces Situaciones donde nadie Te comprende Porque tus ideas Pueden parecer muy locas Porque vienes a crear Algo nuevo Pero imagínate que además En tu numerología Metes Que a nivel profesional Vas a meter las redes sociales Y vas a hacer algo Y vas a hacer algo muy loco De diversión y juego Rompiendo cualquier estructura formal Todo eso te lo da Una descomposición de números Es decir Que chulo Que chulo Vale Y bueno Y para las personas Que quieran empezar Empezar O bueno Que ya estén iniciadas Pero que quieran Profundizar en esto Contigo ¿Qué le recomiendas? Que te llamen Que agenden una sesión ¿Tienes algún taller por ahí? Yo para apuntarme También El taller estoy pendiente El taller estoy pendiente De hacerlo próximamente Ya lo comunicaré Pero hasta ahora No he podido pararme un poco Porque estamos con retiros Con sesiones individuales Y montar un taller Pues requiere tiempo Yo cogería mi tableta gráfica Y en un momento hago un taller Pero me gustaría Otra cosa más Tengo que Pues nada ¿Cómo te pueden encontrar? Y tal Pues mira Me puede Ya nosotras pasamos A la otra Y les ponemos el reto Pero sobre todo ¿Cómo pueden encontrar a Marilo? A la Minos Pues Marilo a la Minos Por Instagram Marilo a la Minos Que sería Marilo con Y Marilo guión bajo A la Minos guión bajo Y le facilito también Mi número de teléfono Mi Más 34 Para Para afuera de España 625 312294 Entonces Pues bueno Le puedo hacer Un pequeño mini estudio Solamente con la fecha De nacimiento Gratuito De unos 30 minutos Donde la persona Pues bueno Se pueda llegar Ese mini regalo De un poco De autoconocimiento De esto que estamos hablando Para que aparezca un poco ¿No? Que ponga Latinísimo En el código ¿Vale? En la expresión Para que yo sepa Un poco De dónde viene Muy bien De acuerdo Y ya el que quiera Profundizar más Pues profundiza más Pues muchísimas gracias Ya sabéis Ahí tenéis el contacto Así que bueno Nos vamos a ir A Me estoy amando Locamente Porque si recordáis En el programa Del miércoles Anterior De este No del anterior Pusimos el reto Fíjate si está conectado Todo el universo De escribir Una carta A uno de nuestros padres No hablábamos De De despedida De duelo Entonces Era un ejercicio ¿No? Para las personas Que no se han podido despedir O que se han quedado Con algo que decir De escribir una carta ¿No? Entonces Bueno Era una carta Como de gratitud Hablamos de eso De quien se atrevía A practicar Ho'oponopono Tal Entonces bueno Tenemos reinventaradas Fabulosas Que se atreven Con todo lo que les decimos Yo sé que hay más Solo que no nos lo cuentan Pero bueno Por lo menos Los que nos cuentan Lo sabemos ¿No? Entonces pues Mi enhorabuena Desde aquí A las que se han atrevido Y nos han comentado Por privado También podéis hacerlo Más público Si queréis Mismamente Desde el vídeo En los comentarios De YouTube Que están todos los vídeos De los programas anteriores Pues porque así también Lo podemos compartir Con más gente O estas experiencias Y bueno Sabéis que Que hay un regalo De la guía Para ser una mujer Reinventarada En formato digital Para los cinco primeros emails Que nos cuenten Cosas que luego Podamos contar En el programa ¿No? Para Sobre este reto Y cómo ha sido La experiencia Así que bueno Muchas gracias A las valientes Que se atrevieron Con el reto De la semana pasada Porque eso significa Que se están amando Locamente Y se atreven Con esos retos De reinventaradas Y bueno Se ha pasado el tiempo Súper volando Se me ha pasado el tiempo Súper volando Mariló Nos tenemos que ir A la despedida A la reunicornia Y tenemos que poner Nosotras un reto ¿Qué hacemos? A mí se me ocurre Que como estamos Hablando de De las leyes Y estamos hablando De seguimos un poco Con la familia Y esto Y es tan importante Conocernos Y darnos puntos De apoyo Pues yo les Las retaría Nos retaría A averiguar Dos secretos Familiares O averiguar Las abuelas Bisabuelas Cuántos hijos Tuvieron Si hubo abortos Si hubo amantes Bueno Investigar un poco Fechas de nacimiento No sé Ampliar un poco La información del árbol Me encanta Bueno ¿Qué os parece? Queridas amigas reinventadas Y amigos reinventados Que siempre son bienvenidos Siempre lo digo ¿Qué os parece? Un par de secretitos Familiares Vamos a tener Un programa interesante Yo creo Pero contarnos alguno Aunque sean secretos Pues yo que sé Aunque sea Contármelo por privado Luego Yo lo cuento Para que no se sepa De dónde viene Pero para que sepamos ahí Esa importancia ¿No? De lo que estamos hablando El linaje familiar Fundamental Conocer nuestra historia Fundamental Para avanzar Así que Bueno Dos secretitos Amigos Como reto Y al que le cueste Los secretos Eva Por lo menos Que investiguen El registro En el cementerio Algunas fechas Algunas fechas Que es muy importante Sobre todo Si van a tener Esa mini sesión Conmigo Es interesante Que sepas Que yo desde que hablamos He recopilado fechas Mariló Así que Ya verás tú Qué interesante Bueno Pues queridos amigos De Latinísimo TV Querida Mariló Muchísimas gracias Por estar ahí Ha sido un súper placer Muy 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 interesante Y con ganas de más Siempre Me quedo con ganas de más Y ya está Y que os animamos A que bueno Compartáis esto Si os ha gustado Que es muy fácil Porque estamos ahí En Youtube Y lo podéis compartir En cualquier momento Y ya está Y que os animamos A que nos sigáis Y siempre Queráis poneros En acción ¿Por qué? Porque en este programa Decimos que la diferencia Entre lo que eres hoy Y lo que quieres ser Está en lo que haces Así que Amigas reinventaradas Vamos a ponernos en acción Muchísimas gracias Adiós Mariló Chao amigos Gracias Chao Gracias Muy pronto Chao